... Largaron el premio, Filarmonía. Sale rápidamente hacia la delantera por el centro de la pista. El número 1, Nikon Clase, con ventaja sobre L3. El flechazo viene ganando terreno abierto el 4, Pure Bart. Por el lado de este otro de la pista lo hace el 5, Dance on Wind. Más abierto viene corriendo en busca de los punteros. El 10, Don Ciro, descontado los primeros metros de la prueba. Como puntero el 1, Nikon Clase, con ventaja sobre el 4, Pure Bart. Cerca lo viene haciendo abierto el número 10, Don Ciro. Por el lado interior se acerca el 3, el flechazo. Faltando ya 400 metros para el disco junto a las tablas. El 1, Nikon Clase, mantiene ventaja sobre el 3, el flechazo. Y el 4, Pure Bart, que va en su búsqueda en los tramos finales. Faltando ya 200 metros para el disco. Siempre el 1, Nikon Clase, cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, Pure Bart, que entra muy fuerte en los tramos finales. Último 50 metros de carrera, va a haber lucha por el lado exterior. Domina el 4, Pure Bart, saca ventaja sobre el 1, Nikon Clase. Tercero el 3, el flechazo. Y cruzaron el disco.